Música Necesitamos hacer un llamado social en donde cada ser humano asuma la responsabilidad que le compete a sí mismo y que le compete con los demás. Música Nos hemos acercado a un ser humano en donde la ausencia de amor está manifiesta en sus propios llamados y en sus propios ausencias. Música Moro surge de esa necesidad de poder establecer un vínculo más cercano, más humano, más profundo por el ser que requiere una ayuda. Música Estamos encontrando una enorme repudencia en niños con cáncer en la edad de los años. Música A partir de ese momento decidimos fundar Unidos por el Arte contra el cáncer infantil para atender a niños, concretamente en el área de lucemia, apoyando el trasplante. Música No tiene ya 18 años, una tiene, la cumplir es 19 años. Música Veinticinco árboles en donde se estará haciendo el paseo escultórico de árboles que supuestamente que murieron y que hoy tienen toda una pisonorina de vida a través del acto. En el Distrito Federal y muy pronto estaremos inaugurándolo en el municipio de Guadalupe. Cuando llegan los niños, cuando entran y cuando desves esas palitas y dices, es que esto me vale la pena. Claro. Lo que tengamos que hacer, para que estos niños tengan un resultado de vida y sus sueños, sus ilusiones, sus metas, sean auténticas. ¡Gracias!